Buenos días a todos, ya sabéis que mi canal va de recetas fáciles, pues hoy os voy a traer un postre super fácil y bueno, no es muy rápido de hacer, pero es muy fácil es arroz con leche este estilo, por ejemplo, normalmente la gente hace arroz, leche y lo hierven con agua, ¿no? y le echan azúcar, no este va con leche condensada, así que estos son los ingredientes la piel de una naranja, también podéis usar la de un limón, esto le dará aromas canela en rama, leche condensada, leche desnatada para que no forme espumilla y el arroz si no vais a usar leche condensada, tendréis que echarle azúcar pero como nosotros vamos a usar leche condensada, no vamos a usar azúcar ya he puesto 6 vasos de agua, porque voy a echar 3 de arroz aquí a hervir y primero lo tenéis que poner a hervir, entonces ya le añadimos los 3 vasos de arroz porque por ejemplo yo voy a hacer 3 vasos de arroz, por cada vaso de arroz siempre son 2 de agua veis, 1, 2 y 3, ahora lo que hacemos es, le vamos a bajar el fuego, lo vamos a poner a más o menos a medio fuego para que no se consuma tan rápido el agua y lo pase un poco más el arroz y le vamos a añadir la piel de la naranja e intentar que no tenga mucho blanco, ¿vale? porque si contra más blanco tengáis más lo amarga y le echamos la canela en rama, y esto ya es dejarlo e ir moviéndolo y con cuidado de que no se os pegue, lo tenéis que ir moviendo y dejarlo hasta que se os cocine, ahora volveré a grabarlo, ¿vale? porque esto es lo que más tarda es lo único que tarda de todo el vídeo bueno, como veis ya le vamos a agregar la leche pero mirad, el arroz ya está suelto, ¿veis? está abierto entonces nosotros lo que hemos hecho primero es ponerle una cantidad de agua lo que pasa es que luego siempre hay que ir agregando porque tenéis que dejar que el arroz coja esta consistencia y no dejar que se os quede con menos agua ni tampoco tenerlo hasta arriba de agua y siempre moviendo, siempre moviendo yo llevo ya como 15 minutos, para no engañaros, porque es lo que he dicho, que esto es lo que más se tarda ahora ya le añadimos la leche, la leche más o menos la añadiremos como vaso o dos vasos de leche más o menos, para que se cocine con la leche y luego ya lo último que echaremos es la leche condensada más que nada para que no se nos corte y así también se nos mezcle con los sabores y ahora os vuelvo a dejar, porque ahora lo que hay que dejar es que vaya encogiendo ¿veis? cuando ya tiene esta consistencia, le añadimos la leche condensada le vamos a añadir pues como un vaso más o menos lo voy a mover, para ver si le tengo que echar más, si no le echo más la leche condensada ya viene con azúcar, ¿vale? entonces no hace falta añadirle azúcar ¿eh? sin azúcar añadido entonces ya lo removeis esto ya, el arroz con leche ya está ¿veis la consistencia ya como tiene de arroz con leche, no? entonces ahora ya haré la presentación retiraré lo que viene siendo las cáscaras de naranja la canela, porque esto se deja para que coja bien el aroma como veis lo he hecho a fuego lento también estaba al 5, al tocarlo y se ha puesto al 6 al 5, que está a fuego medio no lento, sino fuego medio para que se cocine despacito y para que se mezclen todos los aromas y ahora os hago la presentación en un vaso hasta luego bueno, ya lo tengo en un plato ahora lo que vamos a hacer es espolvorear la canela la canela, pues lo mismo al gusto, cada cual se echa lo que quiere yo esto es para la decoración y deciros, por ejemplo, este se come en muchos lados en muchos países, ¿no? pero por ejemplo, en Perú lo comen con mazamorra morada esta mazamorra es instantánea yo os voy a enseñar a preparar también la buena, ¿vale? esta me la traje de allí porque como aquí cuesta muy caro el maiz morado, cuesta carísimo pues con esto sale bastante recordaros que esto en verdad es muy sencillo lo único que hay que tener paciencia porque hay que estar moviendo no olviden suscribirse a mi canal aquí está lo de suscribirse aquí está la mano arriba pues le dais la mano arriba le dais a suscribiros, que no os cuesta nada y me hacéis un gran favor y como veréis, cada vez subo más vídeos lo que pasa que tengo que dejarlos como una semana porque no tiene las suficientes reproducciones entonces cuando ya pasa la semana ya tiene unas reproducciones consideradas y ese vídeo se sigue reproduciendo si lo meto muy seguido no van a tener casi reproducciones y hasta pronto ya subiré más vídeos